Inmediatamente después de la declaración de guerra de Cuba a Alemania, el 11 de diciembre de 1941, todo siguió aparentemente normal y tranquilo en las aguas adyacentes a la isla de Cuba. Pero de repente, el 16 de febrero de 1942, la guerra estalló en el Caribe como un trueno en un día claro. Esa jornada, una manada de submarinos alemanes atacaron la importante refinería de Aruba, situada en Aruba, a la entrada del Golfo de Maracaibo, una rica región petrolífera de Venezuela, y la dejaron envuelta en llamas. Se iniciaba así la operación Neulán, Tierra Nueva. Numerosos barcos petroleros fueron destruidos ese día. El año 1942 fue atroz para los aliados en lo que a guerra submarina se refiere. Solamente en el Caribe fueron hundidos 263 barcos, principalmente americanos e ingleses y también de otras nacionalidades, con un sinnúmero de muerte. Y por parte de los alemanes solo se perdieron cuatro submarinos. Fue una época terrible en la batalla del Caribe. Los marineros mercantes estaban verdaderamente aterrorizados. Muchos se negaban a navegar y la pérdida de buques superaba con creces la producción de los astilleros, poniendo en serio peligro el abastecimiento de naciones insulares como Cuba e Inglaterra. Para tratar de remediar este desastre, los aliados tomaron medidas, tales como la organización de un sistema de convoyes. La vieja táctica ideada por España sigue hilos atrás para proteger a sus navíos de ataques piratas en esta misma ruta desde el Caribe hacia Europa. Pero había escasez de buques y medios antisubmarinos. En este contexto, la marina de guerra cubana tomó parte en la batalla del Caribe. En el momento de entrar Cuba en la contienda, su marina de guerra contaba con pocas unidades de superficies, anticuadas e ineficaces para la guerra moderna. Esto permitía a los submarinos nemanes operar a sus anchas en las aguas cubanas con total impunidad. Se dicen que inclusive el submarino U-508 consignó un reporte que había entrado al puerto de La Habana y contó a través del pericopio 20 embarcaciones allí dentro. Además, una red de espionaje, la llamada quinta columna, establecida en el territorio cubano, proporcionaba información sobre el tráfico marítimo en los puertos de Cuba y sus aguas adyacentes. Esta información llegaba a los submarinos y facilitaba sus ataques. La marina de guerra cubana contaba con el Betusto Crucero Cuba, que era el mayor buque de guerra del país, el buque Escuela Patria. Estos barcos enviaron a los astilleros navales de Galveston, Texas, donde fueron reformados y modernizados. Además, contaba con varios cañoneros, entre ellos el Baire, que era muy antiguo y fue dado que los norteamericanos recomendaron darle de baja de inmediato. Como parte de los convenios del Lend-Lease, los Estados Unidos se transfirieron a la marina de guerra cubana, en calidad de arriendo, 12 cazas submarinos. Y las tripulaciones de estos buques fueron preparadas en cursos rápidos de tres meses de duración en centros de entrenamiento de los Estados Unidos. Otra de las medidas tomadas fue la de artillar a los buques mercantes de las naciones aliadas, entre ellas Cuba. En muchos casos, estas piezas de artillería eran operadas por personal norteamericano. En 1941, la marina de guerra cubana poseía varios hidroaviones dedicados al patrullaje. En virtud del tratado de Lend-Lease, a partir de 1942, Cuba recibió alrededor de 50 aviones, fundamentalmente entrenadores para el ejército. Antes de continuar, permitidme recordaros que mi libro El último pirata del Caribe está a la venta en Amazon, donde se relata de una forma nobrelada y amena la segunda guerra mundial en el Caribe. No os lo perdáis. La marina cubana recibió en 1942 tres Voking Fischer en su versión terrestre, es decir, que no estaban equipados como hidroaviones, que es la versión más conocida de este aparato, sino con un tren de aterrizaje normal. Se emplearon en patrullas antisubmarinas e iban armados con dos bombas de 54 kilogramos y una ametralladora calibre 30. Aquí vemos un ejemplar de estos aviones en el Museo de la Revolución de la Habana.